¡Oh, menudo Dita, eh! Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena... Y lo de la niña. Sí te contara. Chewie. Increíble que aún lo conserves. Y ha sobrevivido. ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos mil ciclos también. Puedes quedártelo. Es tuyo. Eh, le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo, ahora que tienes una hija, por cierto. Una niña de doce que no existía durante la guerra. Hace doce años, cuando... Cuando incautamos tu nave, me ilusioné. Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice. Sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame tres ciclos. Te demostraré que ya no soy lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagarás 9000 unidades? ¿En tres ciclos? Ostras, vale. Eso es un pastizal. ¿Qué te parece si... No es negociable. Había una cantidad indecente de tecnología prohibida por toda la nave. Y una amenaza biológica. ¿No sabía cuál esconder? Peter. Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los guardianes de la galaxia está un pelo de despegar. Y si no tuviese estas esposas, te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabaré arrepintiendo. Ah, venga ya. Cuando te... No te arrepentirás. Palabra. ¡Venga ya! Gracias por ver el video.